En el siguiente ciclo tendremos el inenarrable placer de poder conversar con Federico Yenmer, gran escritor, licenciado en letras y multigalardonado por una vida de dedicación que ha dejado su sello en influencia en varios continentes, enmarcado en el espacio literario, de lo que será otra increíble exposición plástica, musical y literaria en la sociedad italiana, este 23 de marzo. BTI